Cuando en alguna plataforma de logística, de alimentación, nos dicen que nos tenemos que descargar nosotros o cargar, se nos presentan algunas dudas y más sabiendo que cuando hay algún accidente, lo primero que suele pasar es que se quieren deshacer de ti a toda costa y sacarte del muelle como sea. ¿Por qué? Porque la plataforma es consciente de que hay algo que no está dentro de la legalidad. Bien, ¿qué ocurre? Que lógicamente el negarse nos puede ocasionar motivo de despido, pero ya que lo tenemos que hacer por cojones, de momento, hay que hacer las cosas bien. Es decir, pueden existir acuerdos que el chofer desconoce entre su empresa y la plataforma para la cual está haciendo el servicio. Y esto puede ocurrir, que hay empresas que pagan por un servicio de mozo de almacén, que normalmente lo suyo sería que el conductor llevara un acompañante que fuera el mozo de almacén y estuviera dado de alta en la misma empresa del conductor, pero con la categoría laboral de mozo de almacén. Para ahorrarnos puestos de trabajo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que le toca ser el chofer quien lo haga. Ahora bien, y esto os lo digo por experiencia propia, porque yo estuve descargando en Nissan Recambios, en el Prat de Llobregat, una temporada con trailer, llevaba de plantas de envasado, de recambios, de diferentes lugares y diferentes repuestos, los llevaba pues a la central de repuestos del Prat de Llobregat. Bien, yo cuando entré a hacer ese trabajo, ya iba implícito que yo me tenía que descargar el camión, en la Nissan y cargarlo de envases. Ya iba implícito. Ahora bien, Nissan no deja entrar a cualquiera para hacer este tipo de actividades. Es decir, la empresa para la que yo trabajaba tuvo que presentar mi TC2 a Nissan, se me exigía el carné de carretillero y además saber llevar el toro de forma eficaz y sin peligro, ni para mí mismo ni para los demás. Estas son las maneras de hacer las cosas. Y yo estoy casi seguro que a cuántos de vosotros en el Aldi, en el Día, en el Mercadona, en el Carrefour, en el Lidl, en el Condis, da igual, a cuántos de vosotros os han pedido el carné carretillero para utilizar, ya no la traspaleta eléctrica. Para una manual ya os hace falta. Ya tenéis que estar documentados para utilizar ese dispositivo. ¿A cuántos de vosotros os han pedido el TC2 de vuestra empresa? Para ver las coberturas de vuestra categoría laboral, qué coberturas de la seguridad social o del seguro de vuestra empresa tenéis. A nadie le han pedido el TC2. A mí no me lo han pedido en la vida en ninguna empresa donde yo alguna vez me he tenido que descargar. En Mercadona, en Abrera, pues tenían dudas si mis zapatos eran de seguridad o no hasta que yo lo demostré porque parecen unas bambas y sin embargo me quisieron hacer llevar una boleadora con unas palas de dos metros y medio de largo que yo no tenía ni puñetería de llevar eso. No tenía el carné carretillero y no tenía la formación adecuada para eso. Y eso sí que me lo daban, sin ningún problema. Lógicamente me negué. Me negué. Yo no me cargué el camión. Me fui sin cargar. Así de sencillo. Me fui sin cargar. Pero ante la duda, bueno, yo os voy a mostrar un ejemplo. Esto ha pasado en la plataforma Aldi de Maskefa. Sé que muchos de vosotros tenéis muchas ganas de verlo. Y bueno, esto es un vídeo que uno de tantos suscriptores del canal me ha enviado. Y a partir de aquí, ante la duda, ya veremos qué hay que hacer, ¿no? Si uno ha recibido la formación adecuada, si no, si representa un peligro. A partir de aquí, que cada cual actúe como crea conveniente. Os dejo con el vídeo. Ah, mira, pues ves para allí. Ya mi compañero te pondrá el muelle y te explica. Vale. 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 Ya, pero es que yo soy conductor de camión, caballero. Ya, bueno, si no quieres descargar no pasa nada, nos llevamos la mercancía y ya está. Pero aquí descarga el chofe. Lo siento, pero yo soy conductor de camión, si a mí me pasa algo con la taspaleta o lo que sea. Me sube a la oficina a buscar los papeles. ¿A la oficina de la oficina? Sí, ahí es la oficina que te dé los papeles. Vale. Bueno, pues visto esto, a ver, evidentemente no es que quiera decir que no, no, yo no me descargo, yo no, no. A ver, que cada uno haga lo que crea conveniente, ¿vale? Pero lo suyo es, lo suyo es que la plataforma, allá donde descarguéis, os tienen que pedir el TC2 y el carnet de carretillero. El TC2 de vuestra empresa y vuestro carnet de carretillero. Bueno, lógicamente que esté vigente. Eso es lo correcto. Y luego, aparte, por supuestísimo, el tacógrafo con los martillos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas veces nos quejamos. Ay, es que hago muchas horas. Es que, es que luego, ¿cómo demuestro yo las horas que trabajo? Pues muy fácil. Si el tacógrafo, hay muchos que se creen que los dos martillos es que el tacógrafo se le pone en modo comunista. Que no, cojones, que no. Que quiere decir que ahora no estoy conduciendo, pero estoy trabajando. No estoy descansando, no estoy en el bar, no estoy en el cine. ¿Vale? Y eso, cuando se hacen auditorías de tacógrafo, eso cuenta como trabajo. Ahora, si sois tan torpes que estáis en un muelle descargándoos el camión y tenéis el camión en la cama, pues el día que haya una auditoría de tacógrafos y queréis reclamar horas extras, pues eso, ¿vale? La persona que audita a los tacógrafos, eso no lo cuenta como trabajo. Y esa hora que encima habéis estado tirando detrás paleta, no la vais a cobrar. O sea, que no se haicen nutrios, usar un poco la cabeza, ¿vale? Y para aquellos, los espabilaetes que les va la competencia del leal, pues muy fácil. Eso es tan sencillo como que en cada puerta, en cada puerta, en cada salida de camiones de una central de alimentación, tipo Mercadona, Lidl, etcétera, 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 se pone ahí la Guardia Civil, los Mossos de Escuadra o la Air China y se inflan a sacar billetes. Se inflan, se inflan, porque nada más que paren. ¿Me hace una impresión del ticket? Oiga, usted está marcando aquí descanso y usted en la cabina no estaba. O sea, usted estaba dentro descargando que no somos tontos. Y venga, traca, traca. Luego tú ya la recurrirás o hablarás con tu jefe que te la pague o lo que sea. Vale, pero no, no, o sea, si queremos hacer las cosas bien y queremos arreglar algo, tenemos que poner un poquito de nuestra parte. Si no, ya vamos mal, ¿vale? Venga, nos vemos en el próximo vídeo.